Vinimos a mostrarle a la gente de Asunción y también a la gente de todo el país un lugar espectacular para venir a pasar un día agradable, un día fresco. Hoy, por ejemplo, un buen momento a esta hora de la mañana para venir a disfrutar de la belleza de la naturaleza, de la noche movida de Rodolfo a esta paz absoluta aquí de la Bahía de Asunción. Esto es un mirador de aves, Leti y Diego, un lugar espectacular que está en manos privadas pero que tiene acceso totalmente libre y gratuito para la gente que quiera venir a disfrutar de este espectacular paisaje, este ambiente único realmente de la costanera de Asunción con esta laguna que está aquí en lo que sería la conexión entre la costanera 1 y la costanera 2, donde hay, miren lo que son estos, estas especies de paradores de aves construidos con materiales reciclados que están aquí en la Bahía de Asunción frente mismo al complejo Barraíl. Esto es más o menos donde termina la costanera 1, hay el acceso a la zona de Artigas y al costado mismo, a la mano izquierda, viniendo desde la costanera a la mano derecha yendo hacia la costanera, está esta laguna, una laguna impresionante, realmente muy grande en la que solemos ver mucha cantidad de aves. Hoy están algunas, están un poco tímidas las aves, se están escondiendo, algunas están ingiriendo alimentos. Estos son sus lugares preferidos. Pero están ahí. Estas columnas, no, ahí están, ¿ves? Muchas aves migratorias que pasan por ahí, hay épocas del año en que realmente es un espectáculo maravilloso y hay que decir que esto estaba antes de la costanera de Asunción, donde todavía era un marco mucho más natural, mucho más verde. Bueno, ahora pasa la costanera por ahí atrás, pero eso no impide, y es que era uno de los grandes temores, ¿verdad? De que elijan otro lugar, que migren hacia otros lugares las aves, que eran ya un atractivo natural maravilloso que teníamos ahí, mira ahí a pasito del centro de Asunción. Sí, acá nada más uno mira la mano izquierda y encuentra a la ciudad de Asunción, los edificios, se da vuelta y está todo este complejo de industrias, de todo tipo de centros comerciales, y está este tesoro natural, realmente vimos un pito güey que apareció, cuidado. Cuidado, Luis López. A ver aquí, Leti, que están sobre, cuidado, se cuida al pito güey. Hay algunos... Recién llegamos acá, Leti, y había una especie de halcón peregrino, así que estamos buscándolo nuevamente porque estaba escondiendo por ahí. Hay unas peces que hoy también quedó ahí por ahí, Marín, ¿verdad? El hiribú también suele andar por ahí y dicen, Luisito, cuidado con el hiribú. Suele sobrevolar esta zona. Sí, mucho cuidado. Sí, sí. Acá ya no. Traicionero. Acá ya me están diciendo Juan Blas, Hugo, yo no voy a entrar con los compañeros que tienen apodos de ave, a mí no me gusta de la broma, que Hugo es el hiribú, yo nunca escuché eso en mi vida. Ni hablemos de los parientes. Ni hablemos de los parientes, que el gallo Juan Blas... No, 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 señor, por favor. Yo no quiero mencionarle a los compañeros que son palmípedos ni ningún tipo de ave. Esto es de fácil acceso, es interesante también. Ni los loritos. No, claro, ahí ni entramos. Porque le conviene. Es muy sencillo llegar hasta ahí, la verdad que es un lugar de remanso, en medio de la locura del centro. Iniciativa privada, como bien decía Luis, hay una batalla también por cuidar un poco este ecosistema que ya se vio golpeado, pero que todavía nos regala esta belleza. Así mismo, Diego. Uno, si viene por la costanera de Asunción, en la conexión con costanera norte, toma el desvío hacia la zona de Artigas y a la mano izquierda. Tiene un acceso que generalmente está abierto, hay días en los que está cerrado, pero uno puede acceder igual por la zona de Artigas, la zona de un conocido hospital. El acceso también se toma ahí y puede llegar hasta aquí. El portón es completamente abierto, aquí no hay guardias, no hay nadie que le impida a uno el acceso, así que realmente para la gente que quiera disfrutar de este tesoro. Mira lo que son las agas que está volando. Impresionante. La gente que quiera disfrutar de este tesoro puede venir tranquilamente, de repente, a la mañana, antes de ir al trabajo. Imagínate lo que es poder disfrutar de este paisaje, respirar el aire puro aquí, antes de iniciar la batalla del día a día en el trabajo. Claro, por ejemplo. Y acá hay de todo, hay banquitos, hay un mirador, así que la gente puede disfrutarlo con la sombra. Ahora lo que sí les recomendamos aquí con el compañero Guillermo Nedo es traer repelente, porque aparte del mirador de aves, también es comedor de mosquitos, así que cuidado.